Dice la ministra Hania Pérez de Cuella, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ahora, ahora, a diciembre del 23, estamos mejor preparados que en febrero, marzo del 23, cuando vino el YACU. Ahora estamos mejor preparados frente al fenómeno del niño, que podría venirse un poco fuerte. Escúchenla. Estamos mejor preparados que durante el fenómeno YACU, y eso en general a nivel de todo el gobierno. Para darles un ejemplo, en términos de evacuación de aguas, tenemos 12 veces más capacidad de evacuación de agua. En temas de limpieza de alcantarillas o despejamiento de alcantarillas, estamos 26 veces más preparados que con el YACU. Y finalmente, con respecto a los drenes urbanos, nosotros desde Vivienda nos ocupamos de los drenes urbanos y quebradas urbanas, estamos preparados o hemos multiplicado nuestra capacidad por 10. En otro momento le preguntaron sobre el asunto de si se privatiza o no el servicio de agua. Dijo, no, ahí me han malinterpretado. Hay una posibilidad de hacer una asociación pública y privada. Pero privatizar, privatizar no, es lo que ha dicho Jania Pérez de Cuellas.